Muchas gracias Alberto, amigos de Noticias 22, pues efectivamente nos encontramos con María Inés Ochoa quien nos va a hablar de su más reciente producción discográfica titulada Lamento que forma parte de un proyecto mucho más amplio titulado La Rumorosa una fusión muy interesante entre música tradicional y toques electrónicos pero dejemos que sea la misma María Inés quien nos dé los detalles. Muchas gracias María Inés, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muy contenta, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Al contrario, pues háblanos de La Rumorosa y ya decía yo de estas fusiones, ¿cómo inicia? porque este es pues parte de todo este proyecto, ¿no? Pues mira, La Rumorosa ha tenido varias etapas y ha sido etapas de mucho trabajo, ¿no? No es un proyecto que se dio de la noche a la mañana ni en cinco minutos se ha llevado mucho trabajo y creo que de ahí viene también lo, bueno para mí, mira, le voy a echar crema a mis tacos pero lo maravilloso que tiene el disco, ¿no? Digamos, toda la, una música bien hecha, un concepto bien definido tanto musical como visualmente, que para nosotros eso era muy importante y ¿qué es? Bueno, pues es una mezcla de música tradicional mexicana y música electrónica ¿Cómo qué ritmos? ¿Qué hay aquí? ¿Zones? No sé, tú dinos los géneros De todo, yo me dedicaba a la música tradicional mexicana desde siempre, crecí dentro de la música tradicional mexicana Entonces, pues no podía ser de otra forma, este disco está lleno de eso y abarcamos todas las regiones de México como siempre lo he hecho porque, bueno, en música, híjoles, tenemos la grandeza en México una grandeza musical impresionante Entonces, tratamos de, pues de abarcar todo lo que se pueda de enriquecer nuestro proyecto con música tradicional, tradicional pero a un estilo muy nuestro, ¿no? Que, que bueno, es la rumorosa Y es, ya decía yo, con tintes electrónicos ¿Cómo es esta fusión? ¿Cómo se logra? ¿Y cómo se respetan géneros? ¿Y se logra esa combinación que sea sonoramente agradable, también estilísticamente? ¿Y que incluso es bailable, no? Sí, pues esa es una de las partes interesantes del proyecto, ¿no? Porque de repente tú oyes música tradicional mexicana y música electrónica y parece dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver Sin embargo, creo que tienen raíces muy fuertes, ¿no? Y cuando mezclas dos vertientes con raíces tan importantes creo que funciona y nos funcionó perfectamente Y sí, bailable, porque ahora en Lamento, pues se nos ocurrió meter la banda sinaloense y yo crecí en Puliacán, Sinaloa Entonces quisimos meter la banda sinaloense traer un pedacito de esta tierra maravillosa al proyecto de La Rumorosa y funcionó tan bien, ¿no? Digamos, como que hemos encontrado los ritmos los hemos llevado al estudio y nos hemos dado cuenta que cuando haces un trabajo con tanta entrega, con tanta pasión, con tanto cariño, ¿no? Y sobre todo con el compromiso de hacer una música con calidad pues resulta, pasa Son doce temas Esta mujer, eres tú, un año de amor para no olvidar Lamento, gravedad, mentiras, vivir entre otros Pero también aquí hay un tema ¿Qué punto y aparte de Marcial Alejandro? Pues varios Mira, te voy a platicar Marcial Alejandro Es un compositor que nosotros hemos llevado en el corazón desde el inicio del proyecto Siempre hemos cantado cosas de Marcial Alejandro y ahora pues no podía ser de otra forma Metimos no una, sino varias canciones de Marcial Alejandro Y bueno, la diferencia con Lamento es que ahora ya tenemos canciones inéditas en este álbum, ¿no? Porque lo primero que habíamos hecho pues eran puros covers Ahora este disco está lleno de canciones inéditas de La Rumorosa Y bueno, todo bajo la producción musical y la dirección de Javier López Miranda Bien, además de los temas y bueno, estas combinaciones que han hecho tú también has comentado que has querido también cantar otras cosas ¿Qué más hay de proyectos para ti? Pues creo que La Rumorosa me ha abierto un mundo de posibilidades ¿No? Yo como que no sabía de todo lo que era capaz de hacer y todavía no lo sé Eres muy joven Pero por lo pronto creo que he hecho mucho más de lo que creía Una parte muy importante de este proyecto es que me ha aventado a arriesgarme a hacer cosas que te puedo decir Lamento es algo que suena a nuevo, que sabe a nuevo y la verdad que dentro de la música mexicana donde ya todo está dicho y todo está escuchado pues es un gran reto, ¿no? Y sin duda te lo puedo decir que Lamento lo tiene La Rumorosa lo tiene Pues Merina, te deseamos mucho éxito ahora con Lamento ¿Presentaciones brevemente? ¿Cuándo? ¿Dónde lo podemos escuchar? Sí, pues muchas estén pendientes en LARUMOROSA.MX Ahí les vamos a estar diciendo dónde vamos a andar Bien, muchísimas gracias Gracias a ustedes Y nosotros regresamos al estudio contigo Alberto